Los duros de la casa de los famosos, Rocky Burbuy. Ah, nos fuimos en el aire otra vez cuando dijeron guía ahí, ha hecho que chavienda. Estaba escuchando el esperote, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo por la nueva 94 Puerto Rico, el nuevo Sol 95 Orlando, el nuevo Sol 97.1 en Tampa Bay. Gracias por estar acá y ya está en los estudios. Y la dejo a ella para que ella lo presente, porque ya está aquí Urus, un balón. Este es el bonconcito de JoJo en la casa. Eso es JoJo, el amor de la vida de Maripili, lo que le da fuerza a su único hijo. Señoras y señores, está aquí con nosotros el estío. Buenos días, JoJo. Buenos días, buen día, Rocky Burbuy, todo el mundo aquí. Buenos días, buenos días. Mira, qué lindo tú eres. No había tenido el placer de verte así, ha hecho un muñecote grande. Se ve así como bien chai, ¿verdad? No, JoJo, un poco, un poco temido. Antes de contar lo que iba a decir de JoJo. Nada que ver con su madre. Nada, no, no. Tu mamá es súper explosiva, pero tú eres como más soft. Más tranquilo. Más tranquilo, ok. Antes que arranquemos. Como su papá, es más centrado como su padre. La línea para marcar. Si quieres hacerle alguna pregunta a JoJo, él está con su audio y franco puesto para escucharte a ti. 787-622-9470. Cualquier pregunta que tengas para JoJo, él la puede contestar aquí en el Despelote. Claro que sí. Así que esa es la que hay. Pero quiero contarte sobre JoJo y mi vida con JoJo. Él ni se acuerda de eso posiblemente. ¿De qué? Yo me acuerdo siempre de JoJo. Una vez nos fuimos para Culebra y tu mamá te llevó a Culebra. Qué chiquito. Y estábamos en una piscina. Tú eras pequeño. ¿Pequeño cuánto, más o menos? Sí, yo, bueno, como 5 o 6 añitos. 5 o 6 añitos, sí. Eras toddler. Entonces, ¿qué pasa? Ah, toddler, pues no son 6 años, ¿verdad? Sí, sí, 5 o 6 añitos por ahí, más o menos. De verdad, llega hasta allá. Yo pensaba que a toddler era como 3 o 4 años. Y yo también. Ajá, pues qué sé yo. Pues 5 años, no sé. No sabemos de niños, no sabemos ni los pesos de los bebés. Vela para allá, unos hombres que son padres. Oye, yo, Maripilli, Maripilli se llevaba a JoJo y estábamos en un corrido de pana con Maripilli, qué sé yo. Y qué pasa, Maripilli me dice, mira que el nene se quiere meter a la piscina, Rocky, llévatelo. Entonces, yo me llevo a JoJo y lo tenía en una balsita, a JoJo. Entonces, JoJo. Como te arriesgan desde el niño. Sí. Entonces, JoJo era loco con las cherries de estas artificiales que son chicas. Sí. Todavía te gustan. Aún mejor. O ya no. Pero no es tanto como antes. La te bote, la te bote. Antes me tenían que dar un vasito lleno de cherries. Ah, pues por eso. Me daba duro. Entonces, yo era el encargado de llenarle el vasito de cherries en la barra. La piscina tenía una barra. Usted era el water boy de JoJo. Entonces, yo andaba con JoJo, como si fuese mi bebé, yo cuidándolo. Y entonces, se le acababa la cherry. Tenía que ir a la barra a buscarle cherries. Y a soltar todos los tallitos. No, eso yo soltaba. Yo soltaba. Yo soltaba. Sí. Bueno, JoJo, definitivamente, tu mamá ha movido a Puerto Rico. Primero, ¿cómo te sientes? O sea, que tu mamá ahora mismo sea lo que está dándole felicidad a todos los latinos, no solamente a los puertorriqueños, que la están disfrutando por su personalidad, por lo que está haciendo dentro de la Casa de los Famosos. Pues en verdad, yo estoy bien orgulloso de lo que ella ha hecho. Ella ha podido unir literalmente una isla entera. Gente que a lo mejor no le prestaba mucha atención o, vamos a decirlo así, no le caiga bien. Hoy día la ven y la apoyan y es como que, yo digo, impresionante lo que ha hecho. Es algo bien fuerte. De verdad, se ha demostrado que realmente, como nosotros estábamos comentando el otro día, tú puedes tener un hermano y tú puedes pelear con tu hermano, caerle encima a tu hermano, tu hermano a ti, pero que más nadie lo haga. Exacto, es decir, es la gente aquí. Porque ahí sacan la cara tú. Ah, exacto. Así es, la gente aquí en Puerto Rico, por ejemplo, no pueden venir a chavar con ningún puertorriqueño y nada así. Pero cuando ella te dijo que iba para ese concurso, ¿cómo lo interiorizaste? Te cuento, ella le había surgido esa oportunidad hace como un año atrás, antes de esta temporada. Y ella le ha dicho, dale, cógelas, lo que pasa es que en ese momento pasaban unas cosas que no pudo coger esa oportunidad que le surgió. Ajá. Y le surgió otra vez al año, al año. Siguiente. Exacto. Y ahí yo le dije, cógelo, no tienes break. O sea, tú vas para allá y vas para allá porque yo sé que te va a ir bien. ¿Qué tú crees que va a pasar después con Maripili? Sí, porque lo hemos visto con Artista, porque Maripili tuvo una gran época de revistas en Puerto Rico, de muchos años, muchos años. Sí, una de las grandes modelos de aquí, de Puerto Rico. Se mudó a Miami, entonces como que ya no estaba como que en boca de todos en Puerto Rico, pero esto es un resurgir nuevamente para la carrera de tu mamá. ¿Qué tú crees que venga después de esto para Maripili, ahora acompañado de todo el amor de los latinos? Yo pienso que una gran oportunidad es ella meterse en cualquier programa, especialmente radio, lo que sea. Yo pienso que puede surgir cualquier oportunidad así bien grande y eso sería un paro, fíjate, ¿sabes? Eso es lo que todo el mundo busca al fin del día. ¿Ella le gustaría hacer radio, tú crees? Bueno, yo pienso que ella está abierta a todo y debe estar abierta a todo en este punto de su vida. Ella lo ha hecho bastante bien y ha hecho de todo. Radio no sería una mala idea. Muy bien. Oye, yo te pregunto, porque he estado en boca de todos la sazón de Maripili. Ha sido un vacilón. Nosotros pensamos que es montado, porque yo una vez estuve con Maripili quedándonos con Billy, un corillito de pana, nos quedamos en Boquerón. Y Maripili cocina súper bien. Incluso yo no recuerdo que la comida hubiese sido asalada. Más ahora que ya está fit. Entonces yo sé que ustedes vienen de familia de gente que tiene restaurante. O sea, Maripili cocina asalado, porque los integrantes todos dijeron que estaba asalada. La bronca dijo que eso estaba asalada. Ariana dijo que tuvo que resolver y pues se lo comió. Yo soy bien sincero. Yo he probado comida para mí, ¿sabes? Toda la vida. Yo he comido un casa de mami y eso. Hoy día puede ser que cocina un poco asalado, pero ese video, pues yo pienso que el montaje pues lo tuvieron que ver alargado ahí porque, ¿sabes? Se le fue la mano duro. Yo se lo dije. Mami, dale suave. No sé. Dale suave a la sala. Sí, sí, sí. Y cuál es el plato que tu mamá hace que a ti te encanta desde niño, que siempre es que tú dices, mami, hazme el plato ese, porque todos los hijos tienen un plato que su mamá mata. El favorito, el favorito. Mami rompe con el arroz con salchicha y también con el mofogo, mami, parte ahí. ¿Tiene la cuanta un mofogo? Ah, duro. Lo hace con chicharrón. Hacho, mami, la… No sé qué cara le pone. ¿Te gustaría verle en Top Chef? ¿Tú crees que tenga por ahí en Top Chef? Mami, tú, en un programa así, hace muchos años atrás, como hace seis, ocho años atrás. Ah, ¿de verdad? Pero no tenías esa son como ahora. Ah, no, no. No, no. Por el gustito, yo lo sé. La sal es la que… Es que le hemos ahí ya. Oye, tenemos el día telefónico a Doraliz de Puerto Rico. Doraliz, aquí está Jojo con nosotros en los estudios. Sí. Salud. Buen día. Saludos. Saludos. Buen día. Saludos a todos. Soy bien fanática de todos ustedes. Lo escucho todas las mañanas. Eje. Claro. Y conozco a la Bulu, y conozco a Rocky, y conozco a todos. Qué bueno. Gracias por escuchar. Claro. Mira, en verdad, lo de Jojo con su madre, Maripilio ha demostrado, en verdad, que ha cambiado su manera de la perspectiva que le tenía Puerto Rico a ella. Te escucho, sí. Sí, corazón, te estaba escuchando por el teléfono. No te escuché por el teléfono. Está apagada. Sí, yo estoy escuchando por el teléfono. No estoy apagada. No está apagada. Sí, perfecto. Sí, 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 sí. Continúa. Entonces, la perspectiva que todo Puerto Rico le tenía a Maripilio ha cambiado mucho, especialmente conmigo, porque yo tenía otra perspectiva de ella, y la manera en cómo ella se ha desempeñado en la casa de los famosos, más en lo que hizo su hijo con ella, eso despertó algo muy importante para todos, especialmente las que son un madre, y fue un momento muy bonito, y en la manera que ella ha educado a su hijo ha sido muy importante, y ha sido muy lindo en la manera en que él se ha desempeñado con su mamada, con su madre, perdón, por su madre, con su madre, no, pero vamos a respetarlo porque el nene está ahí. El nene está ahí, hay que respetar, pero tu madre, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué te pasa? Se acciona, chica. Eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. No, sí, pero en realidad el chico ha demostrado con el cariño que demostró con su madre allí en la casa de los famosos, eso partió mucho a todo el mundo en Puerto Rico el corazón. De verdad que sí, se nos pararon los pelos cuando vimos ese momento, supongo que para ti fue emotivo. ¿Tuviste la oportunidad de verla antes de que ella entrara a la casa? Esos 20 y pico días que lleva ahí. Pues yo la vi justamente antes que ella se fue para México. Ese día que ella se fue, pues yo tuve mi reserva, yo no quise ir a despedirme y a mí no me gusta nos despedir, ¿sabes? I like saying goodbye, that's not my thing. Y es como que pues yo le dije a mi mami, ¿sabes? Yo le envío un mensaje por la mañana, le dije a mi mami, ¿sabes? Yo te apoyé 100% y eso, pero los goodbyes no es mi cosa, ¿sabes? Yo voy a estar aquí, te voy a apoyar siempre, pero, ¿sabes? Mete mano, tú sabes lo que tienes que hacer. Ok. Delito, lo has visto bien lindo el inglés. Obviamente estudiaste también fuera y demás. Yo viví prácticamente toda mi vida allá afuera. ¿Y el inglés de tu mamá? ¿Cómo te...? Pues hay que ayudarla ahí, ¿eh? Se levanta un poquito y hay que ayudarla. Yo te la fui, yo te la fui. Sí, 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 ella está ahí. Ella está ahí, ella está ahí. Pero bueno, yo digo, si yo le hablo a uno en inglés, yo le digo, ¿ok? No. La cara de ángel, diablo adentro, puro engaño y parcedad. Yo te quería preguntarte, Joe Joe, este, Maripeli rápido estaba diciendo, no, ojalá que Joe Joe tenga una novia como Alana. ¿Te gustó Alana o no? Bueno. Esta de ella está bonita, a mí me gustó. ¡Eh! ¡Llegó el huracán Boricua, categoría 6! No, no, no le eches el ojo, te lo soy bien sincero, no le eches el ojo, pero después que salí de ahí, pues sí, le eches el ojo. ¡Una pregunta! Ahora, pero... No, para las redes, para las redes. ¿Cuál tú dices? ¿Arián te dice? Alana, Alana. Bueno, que Maripeli lo había dicho. Que tiene 20 años. ¿Qué edad tú tienes? 22. Ah, tú estás ready para Alana. Y cociná menos salado que Maripeli, dicen. Cociná bueno. Cociná bueno, dicen. ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia de Ramizu? No tengo novia, no tengo novia, Rocky. Ok. Estoy solito. ¿Estás solito? O sea, que Alana está para ti. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve. Oye, pero hablando un poquito de ti, porque te tenemos aquí, queremos también, porque es parte del trabajo de Maripeli lo que ha hecho con Joe Joe. O sea, ahí se nota la calidad de persona que es Maripeli. Joe Joe es un tipo respetuoso, es un tipo educado, tienes tu carrera. ¿A qué te estás dedicando, Joe Joe? Pues hoy día yo estoy en el negocio de transporte que mi papá y yo tenemos. Es un negocio de transporte y de manufactura de transformadores. Nosotros estamos localizados en Carolina. Nosotros tenemos, pues, actualmente es la compañía más grande en el Caribe y en la isla de transporte. Wow. Durísimo, sí. Un gran negocio. Sí. Y muy bueno para la gente. O sea, un servicio importantísimo. Es algo bien próspero que así a Dios nos ha ido súper bien. Más de 50 años en la industria. Nosotros vemos todo lo que son los supermercados, Econo, Costco, Amazon, farmacéutica, por todas las islas. Sí, no, tu papá siempre, tu papá fue el que empezó la empresa, ¿verdad? El que empezó con mi abuelo. Con su papá, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces tú eres parte de ese... Gracias a Dios tengo la dicha de poder estar ahí con mi papá y en verdad que es lo que me apasiona. No, y qué bueno que te gusta lo que tu papá ha abierto un camino porque hay hijos que no les gusta lo que su papá quizás, el legado que les puede dejar en ese aspecto. Que quieren hacer totalmente lo contrario, ese propio rumbo. Yo he conocido gente con una oportunidad allá afuera, yo he estudiado con muchos chamaquitos que pues tienen unos papás que tienen compañía y cosas que bien prósperas, mucho más que lo que yo hago y pues hermanos, nunca la aprovecharon, están descarrilados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Guau, qué bueno. Sí, nos tienen que hacer el bolsillo. Mano, y cómo tú, porque en esta época es bien difícil no meterse en malos caminos, cómo tú has logrado, hermano, estar en la línea full, porque lo sabemos, porque te conocemos, porque se nota. ¿Cómo tú has logrado, verdad, las malas tentaciones? Porque me imagino que has tenido, verdad, tus tentaciones. Mano, tienes que reír de la gente correcta. En verdad que cada cual, siempre que tus papás te iban por la línea y te enseñen bien valores, principios, que tú tengas esa unión familiar, no te va a hacer falta irte por otro lado. Quiero preguntar algo. Y tú puedes conocer a la gente, ¿sabes? Porque tú puedes conocer a tu gente. Ah, están malos pasos, pero no le sigas la corriente, ¿sabes? Si tú sabes que hay malos pasos y tú sabes lo que es bueno y malo, just stay in your lane, ¿sabes? Claro, qué lindo que tengas ese discernimiento de tan tempranada. Es bello. ¿Cómo es la relación de tu mamá con tu papá? Que no están juntos. ¿Cómo es esa relación? Porque depende de eso, muchas veces, cómo los niños, ¿verdad? Echan parante. Gracias a Dios siempre todos estamos bien, bajo control. Y en verdad que, hermano, gracias a Dios hemos estado bien unidos. Y para mis carreras, cuando yo estaba corriendo circuitos, pues siempre íbamos, estábamos todos juntos, podíamos compartir todo. Mi papá actualmente tiene su pareja y todos compartíamos juntos, ¿sabes? Algo bien bonito. Eso es bello. Tú ves lo importante, y lo digo para que los que están peleados, que están separados y todo. Ah, eso ayuda a los hijos, ¿sabes? Tú tenés la zapada entre tu papá y tu mamá, por más que no estén juntos, eso ayuda, eso ayuda un montón. Definitivamente. Sí, versus la guerrilla esa que ya voy a hacer. Porque yo conozco gente que sus papás no se llevan, amistad de mí, lentamente, y ¿qué pasa? ¿sabes? Eso le brega. Y uno como hijo dice, coño, si mis papás se llevan bien, ¿cómo fue ese? Si ambos pudiesen estar en un mismo sitio. Se reflejan, a lo mejor los cumpleaños. Es el cumpleaños hasta, yo he escuchado gente de grabaciones, que van a la grabación y el papá va, pero la mamá no va. Porque no se pueden ver ni pintura. Y si ambos pudiesen estar, ¿sabes? Claro. Y atando eso, ¿verdad? Lo que comenta Rocky, de que te has mantenido en el carril correcto y demás. Obviamente tienes un hobby que es evidente, que te encanta. ¿Qué tal con eso de la carrera de carro? Mamá debe estar súper asustada con eso. Yo estaría asustado. ¿Te quitaste? ¿Te quitaste de los carros de carrera? ¿Por un susto o algo? ¿Por qué te quitaste? Yo tuve un choque hace como año y medio ya. Ajá. Y pues yo impasté una valla, me quedé sin freno. Ay, chico. ¿Qué rayos? A más de 100 millas. ¿Qué joder? Con una valla. ¿A más de 100 millas? Sí. Bueno, fue en la pista, ¿sabes? No fue en la calle. Ah, ok. Pero gracias a Dios yo tenía toda mi protección y eso. Salí con mis hachaques mínimos, pero, ¿sabes? ¡Guau! Pero te lastimaste. ¿Y a Son que decidiste cuitear? No, no. Fue una decisión que en verdad tomé con junto a mis padres. Ni Mario Kart. Ni Mario Kart. Fue un Mario Kart a veces. Pero en verdad que fue una decisión que tomé con junto a mis padres y mi familia, pues, porque yo soy único hijo. Le has quitado una gran preocupación. Obviamente a los que se quieran dedicar, a los que se me dediquen, pues son libres, pero eso debe ser para una madre, un padre, una preocupación grandísima, ¿no? Sí, sí. En verdad. Peligroso, extremo. Es un deporte, yo pienso, que es de lo más extremo. Claro. Bueno, como cuando le pasó a la película Gran Turismo. Eso pasó en la vida real. Sí, ¿no? Y este, el actor, este, el que está en... ¿La vimos? ¿De Gran Turismo. Paul Walker. Paul Walker. Yo, yo, ¿y tú? ¿Ah? Yo, yo, ¿y tú? Es Gran Turismo. Es la película, es bien tú, es bien tú. Sí, no, no. En verdad, sinceramente, tiene un parecido. Cuando es choque y eso, tiene un parecido a lo que a mí me pasó. De verdad. Sí, sí. O sea que te identificas full. Eso está brutal. Brutal. Mira, vea, Karen, ¿dónde tu mamá te haces el chilac en las uñitas? Bien cuidadito, bien lindo. No, yo me cuido. Mira, mira, mira. Escalado. Me da cuenta el semanal y todas esas cosas. La red de ascalado. No, ya está presentado. ¿Este Wigan ya estaba afeitado por el Wigan? Mira, tu mamá está nominada. Fueron siete los nominados. Obviamente le dieron la oportunidad de tener más votos a cada uno, más puntos a cada uno en la noche de ayer. Vemos en la placa de nominados a ella, Cristina, Maripilia, Patricia, Paulo, Alex, Geraldín y Lupillo. Tu pronóstico, Yo-Yo. Obviamente se llama Maripilia y se queda, pero ¿quién se baja para ti? ¿Por el film? Tú sigues el show, tú lo sigues, el 24-7 y todo eso. Bueno, el 24-7 a veces lo pongo por la mañana porque yo sé que mami a veces me manda un mensajito por ahí, pues a veces lo veo. Oh, qué lindo. Y cuando se acaba el show, pues usualmente veo el 24-7 un ratito y después me voy a dormir. Bueno, es tu pronóstico, Yo-Yo. ¿Quién tú crees que se baja de esa placa de nominados que hemos mencionado aquí? Bueno, para serte bien sincero, yo pienso que Geraldín tiene un gran chance de irse si es que no la salvan por alguna estrategia. Ok. ¿Y quién te cae mal como bomba? Que tú digas, no lo soporto. No, no cae mal nadie, porque yo al fin del día sé que eso es un show, ¿sabes? Ah, qué bueno que esté para los lupillos, no le daré un recto. Bueno, obviamente hay veces que tú dices por circunstancias, ¿qué pasa? Coño, qué tipo de pesado. Pero en verdad después tú te lo puedes pensar y tú dices, ey, eso es parte del juego. Claro. No puedes venir a coger, a enojarte porque, por ejemplo, a lo mejor tú dices algo mañana de mí no muy bonito, pero ey, al fin del día tú estás haciendo tu trabajo. No, pero qué bueno que lo digas porque mucha gente lo coge bien a pecho. Y la gente lo juega personal y la gente que ha visto contar, no, ¿por qué tú entraste ahí y le metiste un bofetón, macho, papi? Yo no puedo hacer eso. No, chacho. Sí, estaban los memes, si fuese yo y yo iba a arrancar la cabeza de Lupillo cuando entró a la casa. Lupillo está asustado. Ahora vamos a escuchar a Lupillo que está asustado con... Este está un tecado de ese show. No lo soportamos a veces. ¿Pero tú lo veías o lo veías? Yo no lo veía, empecé a verlo como hace un mes y medio. Ok. Vamos a escuchar a Lupillo asustado, señores, por la nominación. Dale play. Si ellos ganan la salvación, van a agarrar los fans de Maripilli, todos los fans de Madiraza, todos los fans de allá, a chingarme a mí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oye, asustado, porque él dice que si Maripilli o Romé, que son del Cuarto Tierra, ganan la salvación hoy, pues entonces irían todos los fanáticos de la Divaza, los de Chloe, los de Ariadna, todos los de Tierra, se irían en contra de él. Y él tiene mucho miedo más de los de Maripilli, obviamente, y los de Romé. Eso es verdad, hay que verlo, obviamente, que ellos se juegan, deben de tener algo debajo de la manga, porque pues, tú sabes cómo es eso, pero yo pienso que se la pueden jugar a lo mejor en salvando a alguien de los más, este, like the weak ones, salvar el más débil, para entonces que mami, pues se quede en la votación, porque pues eso es lo que esperamos, que mami reciba mucho apoyo y que pues la puedan salvar si es que no. ¿Tú esperas que ella gane? ¿Tú crees que ella gane? Yo tengo mucha fe que gane. Ey, mi mamá, ¿cómo no? Dicen que la producción no quiere que gane una mujer, y menos que sea Boricua, porque ganó Madison el año pasado, y que Maripilli que había negociado estar en la final. Eso es un rumor de pasillo, eso. Si te soy bien sincero, yo estoy, yo desconozco de eso, pero ey, quién sabe, hay cosas que pueden ser verdad, pueden ser embustes, pero yo no sé, en verdad que es verdad, han ganado, ganó Madison el año pasado, y fue puertorriqueña, yo no sé si ellos quieren que otro puertorriqueño gane. ¿Sabes que a veces esos shows, pues los puertorriqueños no son de muy buen gusto para ellos? No, pero yo creo que después de esto, ¿sabes qué yo estaba pensando? En serio, yo estaba hablando con mi esposa ayer, y mi esposa me dice, ya tú verás que, mi esposa me dice, después de que esto de Maripilli, esta gente de la Casa de los Famosos van a buscar otro Boricua, y nos pusimos a pensar qué Boricua tiene la fuerza de Maripilli en Puerto Rico, y yo, no dudo es que, Burbu. ¿Tú te metes? ¿Qué crees que es Burbu? Tacho, yo no creo, honestamente. La Casa de los Famosos. No, no es una experiencia, es una experiencia maravillosa, pero, es una cuestión de que, ¿sabes? No vea a tu familia. Echa la hora que tenga que tirar la burro yo allí. La burro y la albaño, y la albaño. Te voy a tirar una bomba allí que me vas a sacar la primera semana. Figura de Puerto Rico, mujer, con la fuerza de Maripilli, en comparación, Burbu, no hay más nadie. O sea, realmente, es lo que nos pusimos a vencer. Yo creo que el que esté ahí, nosotros lo vamos a apoyar. Por la pasión. Exacto. Claro. Pero no, no te creas, porque ahí estuvo Osvaldo Ríos, han estado otros puertorriqueños. Sí, pero Osvaldo Ríos, yo no creo que es tan querido así. Sí. En general. O sea, a lo mejor no estaba la fuerza en Puerto Rico de ese show, no tenía la fuerza. Ya después de esto, yo creo que los van a esperar la próxima. Son ya cortés, tirándose los chamaquitos ahí en el chacuzzi. Hacho, Son ya, no te creas. Son ya la parte de Dios. Hacho, Son ya la parte de Dios. Hacho, bien duro. Ok, tenemos a Zuleika en línea con una pregunta para Joe. Joe, Zuleika, adelante. Sí, bendiciones, bendiciones a los tres. Bueno, venga. Bendiga, bendiga. Somos team, el team Maripili, vamos a ganar. Y felicito mucho al hijo de Maripili, un nene bien educado. Muchas gracias. Muchas bendiciones, papito. Y el cielo es el límite. Y estoy bien orgullosa porque tu madre ha sido una gran madre, lo ha dejado demostrar contigo que eres bien educado. Bien lindo, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Oye, tanto que grita tu madre y tú no. ¿Qué, qué? Tanto que grita tu madre y tú no. No, yo sé que es la única. Ándale, bendiga, bendición. Sí, gracias, mi amor. Sí, es que Joe vino con el volumen bajito. Y el aura bien soft, bien sweet. No, yo soy así. Hay que llevarlo a cambiar a ver. El verdadero balance. Bueno, Joe, yo, obviamente, esto, cuando uno está en un programa de televisión, un programa de radio hoy día, todo se queda en digital grabado para siempre. Sí, sí. No es como antes, que tú decías las cosas al aire y se llevan al espacio. Ahora todo es para toda la vida. Cuando tu mamá sale a ver todo esto, unas palabras para tu mamá importantes ahí. Bueno, este, que la amo mucho, ¿sabes? Que gracias por todo lo que ella ha hecho por mí. Ella, en verdad, que me ha enseñado unos balos bien lindos. Ambos mis papás. Mi papá y mi mamá me han enseñado mucho. Y, en verdad, que ellos han cogido cantazos. Y yo creo que ellos coger cantazos y enseñarme. Y yo ir por esa línea de enseñanza de ellos. Pues, he evitado muchos cantazos y gracias a ellos, pues, estoy donde estoy yo el día. Y yo tengo que dar las gracias siempre. Y no me voy a cansar de ser agradecido con ellos por todo lo que han hecho por mí. Qué lindo. Vamos a ambos. Ambos son personas súper, mega especiales. Tienes una cualidad bien bonita y es que eres muy agradecido. Eso te va a abrir muchas, muchas puertas en la vida. Y eres un niño muy valiente también. Gracias. De verdad que sí. El Jojo. Ah, señores. El Jojo aquí en el Despero. Te voy a dar un aplauso para el Jojo. Gracias, gracias. Éxito, papá. Muchas salud. Este, y vamos a Maripil y, mano, y después nos trae para acá. Vamos, vayamos, vayamos, vayamos. Un niño muy valiente y les he hecho un hombre sote ya. Para que nosotros tenemos que crecer, papi. Sí, sí. Nos vemos como un niño todavía. Pero mira, aunque no venga aquí primero, no importa. Pero que la traigan. O sea, que nos pongan aquí en la lista, sexto, que traigan a Maripil y a Quillón nos hallan. Dile, mami, este, Burbu dijo que te emplaza para Burbu TV. Que, ah, me desbloqueó, Berbu me desbloqueó. No fue ella, a lo mejor me bloquea cuando salga. No, pero somos Tim, perdón, somos Tim, perdón. Eso, eh. Mira que Maripil ya bloqueó a Jojo también. Mira, Maripil ya bloqueó a Jojo también. Ah, Maripil ya bloqueó al Nene. ¿Qué más? Los favoritos de la gente con orejas. O sea, todo el mundo. Rocky, Burbu y Giga. Aquí está Rocky José con toda la información del tránsito. A ver qué está pasando a esta hora de la mañana.